Hola y bienvenido a Aneham Dentist. Nuestra clínica dental ofrece servicios gratuitos a familias de bajos ingresos para asegurar que usted y su familia se mantengan felices y saludables. Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 9 de la mañana a medianoche, para que usted y su familia no necesiten tomarse un tiempo fuera del trabajo o la escuela para recibir tratamiento dental. Si usted no es una persona de bajos ingresos, no se preocupe, aceptamos pacientes en efectivo y seguro dental PPO. Nuestro amable personal está aquí para cuidarlo. Somos Aneham Dentist y esperamos verlo pronto.